Me da risa la cara que ponen los Toads cuando los congelan, mirenlo, está traumatizado el pobre Toad. ¿Qué vamos a hacer? Lo que un hombre hace si estén aprietos. ¡Mami! ¡Ayuda! ¡Mamá! Hola, mabos y más. Espero estén listos para continuar con nuestras bouserescas aventuras porque hoy seguimos jugando New Super Bowser World. ¡Claro que sí! A pedido de ustedes, mis maguitos y maguitas, vamos a hacer de este juego una serie, una serie hermosa, una serie preciosa. Espero que la sigan apoyando con sus likes, así como hicieron con el primer episodio. Dejen sus comentarios, déjenme saber cuánto les está gustando y vamos a arrancar, pues. Nos toca el nivel del desierto Oika. Vamos a ver qué tal le va al Bowser Vertus aquí, ¿eh? Oika, claro que sí. Voy a tratar de recolectar todas las monedas de Bowser, todas las monedas ocultas, porque creo que te desbloquea un mundo secreto, ¿eh? Creo que hay mundo secreto aquí, así que vamos a intentarlo. No prometo si se pone ya muy pezuñín, pero vamos a ver. Yo creo que sí lo podemos lograr, ¿eh? Un Bobonzil por aquí, muy bonito, ajá. El Bobonzil nos abre este camino, ¿eh? Mírenlo. ¡Uy, Dios mío! Bobonzil, para allá. Dios mío, para allá, Bobonzil. Bueno, explotó conmigo, pero no importa. Al menos nos dio el sellito, que supongo... El Inspector Cellini, que supongo que también es importante para los Secretauris. No lo sé, ¿eh? Uy, de todas maneras hay un secreto acá abajo. O sea, a mí no me vas a engañar, amigazo. O sea, yo conozco Mario Bros. O me voy a morir. Ay, Dios mío, me voy a morir, creo, ¿ah? O sea, Mario, generalmente, los juegos de Mario esconden... En alguna de esas arenas movedizas esconden cosas, ¿ah? Yo conozco. Yo conozco aquellos secretos. Es un clásico. Es un classic secreto, ¿ah? A ver. Mírenlo a bailar. ¿No? ¿No hay nada? Tengo miedo de dejarme caer porque moriría. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a confiar en que no hay nada, ¿ok? Vamos a confiar en que no hay nada y Bowser Berto continúa por aquí. Oigan, qué bonito. Me ha sorprendido bastante este fangame. Y la verdad es que hace mucho que no jugábamos un fangame de Marrito aquí. No sé si se acuerdan, pero en una época jugábamos bastantes fangamesitos de Mario. Así que creo que ya era momento de volver, pues. De volver a estas joyas. Miren a ese Yoshi volador. Qué bonito. A tu casa, hermanito. Oigan. Para, 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 para. Uy, ay, ay. Uy, ay, ay. Uy, ay, ay. Estrelluela. Estrelluela también. Claro que chis. Estoy buscándolo todo, ¿eh? Estoy buscándolo todo. Ya lo saben ustedes. Estoy buscándolo todo. Estoy hecho un loco. Estoy hecho un loco. No, no me voy a desesperar con la estrella porque no me quiero saltear nada. Ninguna moneda. Miren esta monedota, por ejemplo. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Muy bonito. Claro que chis. Segunda moneduela. Son tres monedas bauxerescas por nivel. Me voy a quedar con la flor de hielo mejor. Next to this. Muy bien. Seguimos avanzando. Y ahora que puede ser uno de los Tuvauris también. Ah, recuérdenlo. Los Tuvauris pueden tener secretos. En este juegazo, oigan. El Toad brosil. No, pero tranquilo Toad brosil que aquí me recupero. Oiga, don hermano. Oiga, don hermano. A ver qué hay acá, señores. Una moneda, no seas malo. Uy, 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 uy. Me dio. Me dio. Miren la cara. Me da risa la cara que ponen los Toads cuando los congelan. Mírenlo. Está traumatizado el pobre Toad. O sea, la está pasando mal ese Toad. O sea, perdóname, pero soy el rey Koopa. Dios mío. Me engañó con su carita de pezuñín. El Toad de Uridés. Muy bien, ya está. Nivel completado. Primer nivel del mundo 2. Hasta ahora las cosas no se ponen muy locas. No sé qué tan loco se ponga este juego. Porque recuerden ustedes que los fan games, por lo general, por lo general, se vuelven locardos más adelante. Se pone cada vez más complicado. Vamos a ver si es el caso con New Super Bowser World. Oigan, miren ese. Me encanta el sprite de ese pezuñín. Me encanta, me encanta, me encanta. Oigan, y este Toad de Uridés. Está ahí bien payasito protegiendo los cubitos. Y no había nada. Y este otro Toad de Uridés. Y este otro Toad de Uridés. Estoy buscando un itemcito, pues. Uy, el gatito. El genarito gatusito. Ven acá, Romaní. Uy, ay, ay. ¿Cómo haríamos acá? Uy, verdad que puedo trepar. Me había olvidado. Yo me olvido de las habilidades de Bowser Berto. Podemos trepar, así que todo excelente. Y podemos escupir fuego. Perdí el gato. Maravilloso. Una maravilla, ¿no? Una maravilla, pues. Una maravilla. El pepauri, pues. Oigan, claro que sí, pues. A ver, vamos a seguir. Uy, Dios mío. Me olvido del fuego. Oigan, soy un pezuñas. Me metí por el tubauri. Espero encontrar ahí un secretal, ¿eh? A ver. A ver. ¿Qué hay acá arriba, hermano? ¿Hay algo acá arriba? Oigan. Necesito al gato. Necesito al genaro gatuso. Oigan. Para escalar. Oigan. Seguramente está el sello ahí arriba, ¿no? No, bauza. No, pues bauza. No, pues buru. Bururauza. No, todo mal con bauza. Oigan. Me siento sucio. Me siento sucio. Como un pezuñas. Como un rey koopa. Me morí. Mejor, creo yo. Para hacer las cosas bien, quiero agarrar ese secreto. Así que vamos para allá. A ver. Ahora sí tengo mi genarito gatuso. Vamos a ver qué se escondía aquí, pues. Yo presiento que es el sello. No sé qué opinan ustedes, pero yo presiento que el sello está ahí arriba. Generalmente los sellos están mejor escondidos que las monedas. Vamos a ver. Ahí está. ¿Les dije o no les dije? El inspector se llene. Pues oigan. Qué bonito. Ahora sí puedo continuar tranquilo. Relajado con el bauza. Qué bonito. Ven aquí a mi kitchen. A ver. Vamos a seguir. Claro que sí. Estamos golpeándolos a todos. Hechos unos locos. Tenemos chururek point. Urutes. Estamos por el tubini. Por el inspector tubini. Ajá. Un toturumenos. Flor de hielo. La voy a agarrar porque tengo otro gato nomás. Solo por eso, ¿ah? Solo, solo, solo por eso. A ver. Bueno, igual no lo congela al amigazo ese. Solo lo mata. A ver. En este tubini seguramente está la última moneda. Sí. Ahí abajo está. Qué bonito. A ver. Una ayudita. Boom. Boom. Ah, miren. Su cabecita sí la puedo convertir en hielito. Ya está. Tercera y última. Moneda bauza vertiana. Y con eso, nivel completado. Claro que sí. Qué bonito. A ver, a ver. Toca el 2-4 ahora. Siempre te bloquean un mundo. La banderita de Mario te bloquea. Te bloquea siempre un nivelillo, ¿no? Uy, aquí creo que tenemos que lanzar un huevaldis, ¿ah? Un huevaldis para el pueblo. A ver, huevaldis. Qué bonito. Primera monedita estrella conseguida. Hola, 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 don Josh. Hola, don Josh. ¿Y es el sol? Uy, qué. Este es... Uy, pensé que lo podría matar. Pensé que lo podría matar. Si era como Mario... Como Mario 3, debería de haber muerto ese solcito. Está bien loco. Está bastante más agresivo de lo normal ese sol, ¿no? Tienes que relajarte, sol. ¿Por qué tanta agresión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la locura, hermano? Uy, el huevaldis. Tengo que regresar para agarrar la otra... Ay, Dios mío. La otra moneda. Ya. Agarra tu gato. Ok. No puedo perder el genaro, ¿ah? Dios mío. Ya, la flor de hielo. Bueno. Está buena. Oye, ese sol está muy loco. ¿Lo podré congelar? ¿Qué podría hacer? Dios mío, el sol. Dios mío, el soru. Dios mío. Ah, ya, bueno. Corre nomás, Bowser Berto, ¿ya? Corre, hermano. Tenemos Shurek Point. Turides. Tenemos la bomba. Ok. Con la bomba... Con la bomba... ¡Uy, lo maté! ¿Qué demonios? Y me hizo daño al morir. Y la bomba no se activa. Ya, ok. Ahí va. Boom. Qué bonito. Ya. Listo. Tenemos la tercera moneda. Estrechauri. Tenemos otro Gattuso. Otro Genarain. Y con eso falta solo el Segini, ¿eh? El inspector... Uy, ahí está el inspector, pues. El inspector Segini. Vamos a tirarle el bobón, pero igual si no, tengo la opción de... Ahí está. Tenía la opción igual de escalar con el gato, pues, ¿no? Con el Genaro... Eh... Gattuso. Con el Genaro Gattuso. Claro que sí. Con el Genaro... Oigan, don Gattuso. Vamos, Genaro. Vamos, Genaro. No, no, no. No pierdas el gato. No pierdas el gato. Oigan, oigan, don Bowser. Qué bonito. Qué bonito. Tenemos todos los ítems y creo que con esto el nivel ha sido completado. Miren, tengo que decir que están bien diseñaditos los niveles, ¿eh? Me gusta... Me gusta el diseño de niveles. Hay que decirlo. Las cosas como son. Está entretenido el jueguito, ¿eh? No se pone muy complicadamente loco como algunos fan games suelen hacer. Vamos al mundo 2-3 ahora. A ver, es la pirámide, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. A ver, ¿serán interiores? Ajá, parece que sí, ¿eh? Hasta ahora... Uy, qué bonito, una viduela. Justo me preguntaba cómo activar esos bloquecitos. Ahí lo tenemos. Ajá, miren esto. Para, para, boom. Oye, amiguito. ¿Por qué la agresión, don Josh? ¿Por qué la agresión? ¡Oiga, don Josh! Ok, es una pirámide muy pesuñenta. Me están haciendo porquería en la pirámide. Ya les digo yo. ¡Porquería! ¡Oiga! Baja tranquilo. Espera a que salga la otra planta. Si no hay, avanza rápido. Trata de entrar todos los tubos. Ajá. Porque en los tubos... ¿Qué? Generalmente se esconden los secretos. Pero, ¿qué demonios? ¡Eh! ¡Eh, amigazo! Pero... Ya me salteé una moneda estrella. ¿Puedo volver? ¡Uy! El problema es que no te deja volver, ¿ah? Es un pequeño... Un pequeño problema que tiene este juegal. Es que no te deja regresar a partes anteriores. Pero bueno. No importa. Vamos a seguir y ya volveremos a entrar seguramente para conseguir... ¡Ay, Dios mío! La otra... La otra moneda estrella. Así que me meto a los tubos y creo que me va a seguir avanzando esto. A ver, monedas estrellas. Es medio mundo abierto este nivel, ¿no? Bien locardo, ¿ah? ¿Cómo abriríamos esto? Es la pregunta que me hago... Que me hago yo. ¿Será golpeando este bloque de acá? Flor de hielo. ¿Se fue el demonio? Sí, creo que era con la flor de hielo. No sé qué está pasando. Eh... ¡Uy, bombita! El bombi. Todo tiene sentido ahora, oigan. Ahí va. ¡Qué bonito! Segunda... Segunda... Bueno, tercera moneda estrella. Me salteé una al comienzo. No importa, no pasa nada. Podemos volver. Siempre se puede tener una nueva oportunidad, mis maguitos y maguitos. Lo que me falta también, me preocupa un poco, no lo voy a negar, es el sejito, ¿ah? El inspector sejini, ¿ah? ¿Ya lo pasé? Bueno, va a tocar entrar de nuevo para conseguir el inspector y la moneda que falta del Bowser Vertus, ¿ah? Vamos para allá. La moneda está ahí arriba, mírenla. Miren esa payasada. La moneda está ahí arriba. El tema es que creo que tengo que usar... Ah, el gato necesito. Ok. Ya entendí. Ya, tengo que venir con el gato y la hago linda. Y supongo que el... Ah, no, ni siquiera necesito al gato. Solo es... Solo es dar la vuelta por acá y ya. Bueno. Vamos a hacerlo. Miren ese Yoshi azul con alas, ¿ah? Mírenlo. Tenemos a un bombini. Tenemos un bullet bill bien acelerado, por cierto. El bureto. Y... Ahí está. Listo. Ya, y ahora solo me falta el inspector que debe estar en el segundo cuarto. Vamos corriendo para allá, oiga. Ya, yo supongo que... O sea, no tengo que entrar por acá y tengo que seguir investigando el... Ahí está el inspector. Oigan. El inspector que no puedo agarrar a menos que agarre el bureto. Viro es sano. Ya, ahora sí. Muy bien. Nos toca el mundo 2. El castillo del mundo 2, mejor dicho. Vamos a ver de qué va. Y lo que más me emociona aquí es saber quién es el jefe. ¿Quién será el jefe suelo de este mundo del desierto? Uy, ahí tenemos otra vez a los Toads, Toads, Cupatropiles, Demol. O sea, los Toads Dry Bones, mejor dicho, son ellos. Uy, Dios mío, tranquilo. Re, relajado. Bururauza Des. Bururauza Kun. Bururauza San. A ver. Hoop, droop, loop, gloop. Qué bonito. Bowser es todo un atleta. ¿Quién lo diría? Todo un acróbata el Bowser Bertus. Todo un... Todo un titán. El pezuñas. Vamos a entrar por aquí. Ya, perfecto. Arriba no hay nada, ¿no? Atento a todo, ¿eh? Atento a todo. Voy a agarrar el otro gato igual porque sirve un montón para encontrar secretos. Sobre todo ese genaro, ¿eh? Ese genaro Don Gatus. Claro que sí. Qué bonito. Escalamos por aquí. No hay secretos por acá. Pero sí hay secretos por acá. Segunda moneda. No, amiguito. El genaro. Bueno, tengo un genaro. Dios mío. A gastar el genaro de repuesto. No hay de otra, ¿eh? No hay de otra, oigan. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Oiga, Don Bowser. ¿Qué tenemos por aquí? Oiga, Don Bara Bowser. Habrá... Hay varios tubos. Uno de ellos me llevará a la siguiente parte del nivel seguramente. ¿O cómo será? Tengo miedo ya de entrar a uno y saltearme cosas. Ese es el tema aquí, ¿eh? Ese es el temino. Ese es el inspector temino. A ver, parece que sigue estrepando. Así que voy a intentar entrar aquí. No funciona. Voy a intentar entrar a todos. Y ya, pues, si me salteo algo, una pena. Y lloramos todos. A ver, Bowser Vertus. Eh, salta, sube, salta, sube. Checkpoint test. Checkpoint test. Uh, y el inspector. El inspector Segini llegó para quedarse. Eh, qué bonito el inspector. Ya lo tenemos. Y el gato era importante para agarrar ese inspector... Dios mío. Ese inspector Segini, ¿eh? No importa. Tengo otro gato de repuesto. ¡Uy, Dios santo! Está el plataformero. Se está poniendo un poco... Un poco payasín, ¿eh? Un poco payasín. Un poco pesumé. Pero todo bien, mis maguitos y maguitas. Todo relajado. Todo tranquilo. Nos falta solo una monedita de Bowser. Y las tenemos todas, ¿eh? Las tenemos... ¡Uy! Te demoraste en salir. Me engañaste, hermano. ¿Qué su... ¿Qué está pasando? Miren eso. Nueva mecan... No veo nada, ¿eh? Bueno, ese era el objetivo, ¿no? Y creo que me salteé una... Una moneda estrella, ¿no? Parece que me salteé una. Probablemente esté en uno de estos tubos. En el otro, supongo. Ok, no veo nada, pero... Me puedo guiar. No, no está acá, ¿eh? Ahí abajo tampoco. ¿Qué demonios? Me la salteé simplemente. Ok. Bueno, seguiré, pues, ¿no? Seguiré, pues, ¿no? Ya veremos qué ocurre. Quiero ver al jefe, ¿eh? Quiero ver al jefe suelo. Dame ese checkpoint. Y el jefe es... ¡Uy, qué genial! ¿Qué? ¿Quién eres tú? Eres un poco diferente al rey Bobomp. Mi nombre es Reina Bobomp. La reina de los Bobombs rojos. ¡Qué genial! ¡Qué buena idea! Has amenazado a mis amadas bombas rojas. Y mi amiga, la princesa Peach, también fue atacada. Entonces, toma el reto. Hay que hacerlo, dice Bowser. Quiere pelear contra la reina Bobomp. ¿Qué se le hace? ¿La tendré que botar, supongo? ¿Empujarla o qué? ¿Cómo le gano? Porque siento que no le estoy haciendo nada, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, uy! Ahí está. Ahí es como se le hace daño. Hay que lanzarle sus propios... ¡Uy! Me equivoqué. Ya. Ya la tengo. Hay que lanzarle sus propios bobonciles, ¿eh? A ver. Es musiquita de Mariolante esta, ¿no? Genial, ¿eh? Creo que es el 2. No estoy muy seguro. Pero qué bonita musiquita, ¿eh? ¡Toma, reina Bobombs! ¡Qué bonito! Mírenla cómo se mueve toda pezuñina. A ver, amiguita. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó, amiguita? ¿Cuántos golpes eran? Como 5, seguro, ¿no? No creo que sean tantos, ¿eh? Está bien facilita la pezuñita. Está bien facilita la pezuña. ¡Uy, ay, ay! ¿Qué te pasó, amiguita? ¿Va a saltar? ¿Va a hacer su terremoto? Saca su Boboncín. Lo agarramos, se lo tiramos. Ya son 5 golpes. Y la reina Bobombs murió. Wario fue más difícil. Hay que decirlo, ¿ah? Wario fue bastante, bastante más difícil. Oigan, ya lo creo que sí. Y con eso podemos ir. ¡Uy! El mundo 3, la playita. ¡Qué bonito! Pero antes de la playita yo creo que va a valer la pena agarrar las monedas que podamos. Así que voy a buscar la última monedita, ¿ya? Vamos a ver si la encuentro. A ver, a mí se me hace que no he revisado bien uno de estos tubos. Y por ahí está, ¿ah? Ahí está. Miren, qué payasadita. Oigan, aquí estaba. Ni cuenta, ¿ah? Ni cuenta me di. Y eso que intenté entrar a todo, creo, ¿no? Pero bueno, ya está. Tercera moneda estrella. Y ahora sí, seguimos avanzando. Muy bien, ya tenemos todo. Está preparadito Bowser para el mundo 3. Pero creo que lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. Ya saben, si quieren que continuemos muy pronto con esta serie. Si quieren que siga rapidito episodio tras episodio. No se olviden, pues, de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Dejen sus comentarios también si les está gustando. Yo me la estoy pasando genial. Y espero que ustedes también. Vamos a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo para Fer Pastrana, que dice, Mario secuestra al hijo de Bowser. Automáticamente yo te convertiste en aquello que juraste destruir. El segundo saludo para Marco Vinicio Gaibor Ríos, que dice, Viajero de tiempo pateó una piedra presente, super Bowser World. Y el último saludo para el señor Loquendo 14, que dice, aquí nos damos cuenta de que Bowser también tiene sentimientos. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Y nos estamos viendo más o menos y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.